Presentamos Entrevista La Agroindustria Cuéntenos un poco de este programa Claro, un gusto Es uno de los primeros programas Que levantamos directamente Desde la transformación digital Hoy en día Es necesario subirse a la competitividad Para competir con el mundo Y una de las formas de llegar a hacer esto Es con la tecnología Las industrias van cambiando y avanzando Y al día de hoy Estamos en la revolución industrial Terminando ya a la 4 Y subiéndonos a la 5 Y Épico Al estar en Guayaquil En una ciudad exportadora Donde la mayoría de sus productos de exportación Son materia prima Que viene del agro Y del área productiva Pues cree que es importantísimo Dar este soporte a las industrias A la agroindustria Que es un sector fundamental Para el desarrollo del Ecuador Sin duda alguna Así es Ahora, todo esto ¿De qué manera Épico va canalizando? ¿Se lo puede ir canalizando Para beneficiar a estos sectores? Bueno, lo importante es que no estamos solos No hemos aliado con el Ministerio de Producción Como la Cámara de Industrias de Guayaquil Porque creemos que como Épico Podemos ayudar como la municipalidad Para crear el ambiente necesario Para que se den estos cambios de innovación en la ciudad Pero necesitamos a aquellos expertos Y estamos trabajando en tres fases La primera fase será En 5 de octubre Tenemos el lanzamiento De este programa en conjunto Con el MIPRO El MINTEL Y la Cámara de Industrias de Guayaquil Donde haremos un poco de explicación Acerca de la industria 4.0 O puede ser que haya conceptos Que no sean claros todavía Para los dueños de las industrias Y para aquellos que ofrecen también su servicio Y de ahí estaremos haciendo masterclasses A partir del 23 de octubre Hasta el 20 de noviembre Estas masterclasses ayudan A tener un concepto más profundo Acerca de diferentes áreas de la industria Y en qué nivel estamos Con esto será un diagnóstico Y será una hoja de ruta Vinculando a dos actores importantísimos De nuestro ecosistema Las empresas de desarrollo tecnológico local Que ya están ofreciendo tecnología Para la agroindustria Y para el sector agrícola Y también aquellas empresas tractoras Que ya tienen proyectos Y tienen programas para ayudar En su cadena de valor A sus proveedores A ayudar a automatizarse A industrializarse Entonces estamos vinculando a estos actores Y este diagnóstico, David ¿Permitirá esta acción Colaborativa de alguna u otra forma Para ir enrumbando Para ir por el camino Que ustedes se plantean Con este programa Denominado Guayaquil 4.0 Agenda agroindustrial Así es En este momento Estamos con la agenda agroindustrial Que es sumamente importante Para nuestro país Y para nuestra ciudad Pero es importante hacerlo De una manera colaborativa Como usted lo manifiesta Hay grandes expertos En la ciudad En el país Ya hay expertos En las industrias Lo que a veces nos falta Es conectar Y creo que Ético está ahí Para conectar Y catalizar Para ayudar A este empate Entre incluso Startups O empresas de base tecnológica Nuevas Para que una empresa Como Nestlé Les pueda adoptar Y les pueda ayudar A toda su cadena de valor Entonces lo haremos De manera productiva Lo haremos De manera colaborativa Y crearemos Ocho proyectos O levantaremos Ocho proyectos Que de manera conjuntas Acortan esta brecha Tecnológica En la agroindustria Y para levantar Esos ocho proyectos Se requiere que básicamente David Problemáticas Si usted Comenzamos Con las problemáticas Comunes Comenzamos a encontrar Soluciones también Comunes Y probablemente Cuando uno está solo Desarrollando Un tipo de tecnología O es pionero A veces Nos falta credibilidad Presupuesto Experiencia Pero cuando ya nos unimos Y combinamos Experiencias Profesionales Recursos Probablemente Se puedan acortar Esta brecha Tecnológica Con proyectos Que tienen una secuencia Y que dejan De ser Individuales Buscar entonces Esta investigación Este análisis Para encontrar Esa madurez Industrial Así es Es la única forma Que vamos a poder Competir en la región Y para ello Llevará mucho tiempo ¿Cree usted David Con este programa O simplemente Es el arranque De algo más Bueno Es importante Tener a final de año Creo que En el mes de enero Tenemos una hoja De ruta Esta hoja de ruta Está acompañada Con los ocho proyectos Pero estamos yendo Un poquito más adelante ¿No? Como tenemos Grandes empresas De tecnología Del país Estamos lanzando Un prototipo Es decir De estos ocho proyectos El proyecto Que necesite El menor recurso Y que genere El mayor impacto Para sus participantes Se hará un prototipo ¿Qué significa Este prototipo? Un plan piloto A menor escala Algo que podamos validar Lo que hemos construido Juntos Y que probablemente Una gran industria Una gran empresa Tecnológica Lo puedan coger De la mano Y después llevarlo A muchas más personas Un plan piloto Que abarca Todas las aristas Que se puedan Dentro de esa idea ¿No? Sí O sea De lo que hemos visto Probablemente Uno de los grandes Dolores de cabeza Para toda la cadena De agroindustria Inclusive Para la agroexportación Es la trazabilidad Pareciera algo Tan sencillo Llevar la trazabilidad De cómo se produce Cómo me llega a mí Cómo lo empaqueto Cómo se va Pareciera algo Tan lógico Y sencillo Pero es uno De los grandes problemas De la industria General Y probablemente Podría ser algo digital Y podría ser un prototipo De bajos recursos Y podríamos hacerlo Obviamente No queremos Dar nosotros Los marcos generales Y decidir A dónde nos vamos Sino que la misma industria Cree esta vinculación Entre diferentes sectores Que permita Encontrar soluciones David ¿O me equivoco? Así es Encontrar soluciones Para cortar la brecha Tecnológica Y eso Y eso se puede lograr Así A través de este programa Se puede Dar este primer paso Pero que sea este El camino Para ir concretando De a poco Cualquier cadena Productiva Que permita exportación Agroindustrial ¿No? Así es Sabemos que las brechas Tecnológicas Mientras más vamos Al agro Se hacen más grandes ¿No? Pero a lo mejor Como Guayaquil Y es algo que nosotros Estamos apostando A que Guayaquil Sea ese hub De agrotecnología Ese hub De logística Inteligente Y de biotecnología Podamos aportar Con estos proyectos Con esta hoja de ruta Y con este prototipo A decir De esta manera Cortamos la brecha Y le iniciamos Al día de hoy Con esto Lo más importante En la co-creación También es la Corresponsabilidad Estamos co-creando En conjunto Invertimos como ciudad Porque nos beneficia Pero la corresponsabilidad De los diferentes actores De la cadena Es importante Nosotros vamos a aportar En invertir En conocimiento En vinculación Y el prototipo David quiero agradecerle Por haber estado con nosotros Que tenga una buena noche No, muchas gracias Javier Gracias David Ponce Quien es director De transformación digital De EPICO La empresa pública municipal Para la gestión De la innovación Y competitividad Vamos a hacer La pausa Regresamos Con más información Para ustedes De la innovación La innovación La innovación Gracias.